En este canal nuevamente, hoy vamos a hacer unos ostiones fritos a la diablo para estos ingredientes. En esta ocasión tengo media docena de ostiones, realmente sin la concha, ya listos para freír. Puedes usar del fresco o del fresco que viene ya listo para si la concha sin que nos tengas que abrir. Entonces, una media docena, una docena, la cantidad que tú quieras. Vamos a usar un poco de harina, una media taza, un cuartito nada más para harinarlo. Aquí tengo un huevo batido con el jugo o con el licor de los ostiones. El huevo y luego le vamos a poner un poquito de sazador de este, para los mariscos. Una pizquita leve nomás. La he puesto. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Esto lo vamos a tener aquí, esto es para los ostiones. También vamos a necesitar este panko o pan molido o galleta. Aquí tengo la mezcla de galleta salada y panko, pan japonés. Y este trae un poquito de coco rallado. También vamos a necesitar un poco de mantequilla, nuestras cucharadas. Ajo, cebolla, un poquito de vino blanco, salsa de tomate y el vino blanco que te dije. Para darte los siguientes pasos. Pues como te dije, vamos a necesitar un poco de vino blanco para la salsa. Y también le voy a agregar un poquito de espinacas y chile de árbol. Para darte los siguientes pasos. Lo que vamos a hacer primero, vamos a poner nuestros ostiones aquí en el huevo. Y luego los vamos a pasar otra vez sobre el huevo. Entonces, dejas marinar aquí tus ostiones por un ratito. Unos cinco minutos, no más para que absorban un poquito del sazonador que le pusimos. De este. Lo más leve. Un poquito de pimienta. Sin sal, porque tenemos sal en las galletas y los ostiones que ya sabéis atraen. Esto se lo dejas repasar un poquito. Ya después lo vas a pasar a tu mezcla de harina. Y lo vamos a harinar. Después lo vamos a regresar al huevo otra vez. No se deja ver. Al paleto se abre. Al huevo. Y ahora si al pan. Mira, anda vivo. Los empalizas todos así. Y los puedes poner en la freidora o en un sartén y los fríes en la sartén. Así sucesivamente con todos. Hasta que ya termines. Y luego vamos a regresar para enseñarte a hacer la salsa. Entonces, lo que vamos a hacer primero. Vamos a poner el aceite de aguacate a calentar en el sartén. Y luego vamos a poner nuestra cebolla primero. Esto va a ser para la guarnición. Entonces, ya le vamos a poner un poquito de chile de árbol aquí mínimo. El ajo. Un poquito de sal y pimienta. Y lo vamos a regresar para ponerle espinacas. Ya que se sudaron la cebolla, ahora si le vamos a poner un puño grande de espinacas. Ya que es mucha, pero no se va a hacer nada al último. Entonces, lo vamos a... Que se sube un poquito. Un poquito de pimienta. Un poquito de chile quebrado por nuestra espinaca. Y luego voy a ponerle un poquito de vino. Y lo vamos a poner a un lado. Ya cuando tienes aquí tus espinacas, esta si le quieres poner un poquito de queso de cabra, se la vamos a poner, ok. Va a ser opcional. Más que va muy bien con las espinacas. Entonces, lo mezclas aquí y listo. Ya la dejas hasta enfriar. Y ahorita vamos a regresar para hacer la salsa. Para la salsa, lo que hice fue poner la cebolla y el ajo y el chile con una cucharadita de mantequilla a tostar. Y luego, un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Después, le vamos a agregar nuestra salsa de tomate o marinada. Esto nomás que se abre un poquito, está afuera. Y voy a dejar que se abre un poquito y regresamos. Ya que tienes tu cebolla y el ajo ya citronadito bien, le vamos a poner una media taza de salsa de tomate. Esto es poquito, no más es la guarnición, ok. Después le vas a agregar la mantequilla derretida para terminar. Sorte de vino. Leve nomás. Ajustas tu sozonador. Y ahora sí vamos a freír los sozones y ya para servir. Entonces vamos a poner nuestros sozones aquí en la freidora. Y los vamos a cocinar por unos dos minutos, tres minutos. Hasta que estén doraditos. Entonces para la presentación va a ser opcional, ya sabes. La puedes servir individual. La puedes servir estilo familiar. Estilo romántico. Acá que le diga es este. ¿Sabes qué mi amor? Ya amaneciste. ¿Cómo? ¿Amaneciste? Ahí la tienes, contenta. Posteones fritos. Salsa rabiata. Que está dieta. Ahí está tu ensaladita. Una mimosa. Urbino blanco, pa. ¿Eh? Como que te diga que no. Entonces ya se la llevas ahí. Y feliz día de San Valentín. Es el día de las madres, el que quieras. Cualquier día del aniversario. Pero si la quieres servir acá más formalón. La salsa de tomate abajo. Un poquito de. Ensalada. Ya para que te luzcas ahí un poquito más ahí. Antes de. Pero mira. Así. Dejas un poquito ensalada a un lado. Si quieres más. Pon estos sustiones aquí en medio, pa. Mira. Con tres, nada más. No, no queremos que vayas muy bien, no. Mira. Ahora sí su chilindrino pa que amarre. Un osito. Buenísimo. Y listo. Mira. Y ahora sí. El día del amor y la amistad. No diga que no. Así. Así. Tienes tus postiones aquí a un lado. Por si quieres más. Tu salsita. Mimoso. O vino blanco. O vino blanco. Lo que quieras. La serie opcional. Como la quieras servir. Pues es como nos quedó. Espero les gusten estos videos de. Ahora de. Para el día del amor y la amistad. O cualquier día. Este. En especial. No necesariamente tiene que ser el día del amor y la amistad. Y a las madres. Cualquier día. Es un buen día para. Consentir. A tu pareja. Ok. Feliz día del amor y la amistad. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Thank you.